De cómo Marx había sido influido por las ideas de Proudhon y hasta por sus ideas anarquistas, lo demuestran sus escritos políticos de aquel periodo. Por ejemplo el artículo que publicó en el Bogwerch de París. El Bogwerch era un periódico que aparecía en la capital francesa durante 1844 y 1845, bajo la dirección de Henry Bernstein. Su tendencia era, al principio, liberal solamente. Pero más tarde, después de la desaparición de los anales germano-franceses, Bernstein trabó relación con los antiguos colaboradores de esta última publicación, quienes lo conquistaron para la causa socialista. Desde entonces el Bogwerch se convirtió en un órgano oficial del socialismo y numerosos colaboradores de la extinguida publicación de Arnold Ruge, entre ellos Bakunin, Marx, Engels, y Heine entre otros, contribuyeron a él con sus trabajos. En el número 63 de ese periódico, 7 de agosto de 1844, Marx publicó un trabajo de polémica, acotaciones críticas al artículo El rey de Prusia y la reforma social. En él estudia la naturaleza del Estado y demuestra la incapacidad absoluta de ese organismo para aminorar la miseria social y para suprimir el pauperismo. Las ideas que el autor desenvuelve en ese artículo son ideas puramente anarquistas y están en perfecta concordancia con los conceptos que Prudón, Bakunin y otros teóricos del anarquismo han establecido a ese respecto. Por el siguiente extracto del estudio de Marx podrán juzgar los lectores. El Estado es incapaz de suprimir la miseria social y anular el pauperismo. Y aun cuando se preocupa de este problema, si es que se decide a hacer algo, no dispone de otros recursos que la beneficencia pública y las medidas de carácter administrativo y frecuentemente ni siquiera eso. Ningún Estado puede proceder en otra forma. Porque para suprimir la miseria debería suprimirse a sí mismo, puesto que la causa del mal reside en la esencia, en la naturaleza misma del Estado, y no en una forma determinada de él como supone mucha gente radical y revolucionaria que aspira a modificar esa forma por otra mejor. Es un gravísimo error creer que la miseria y los terribles males del pauperismo pueden ser curados mediante una forma cualquiera del Estado. Si el Estado reconoce la existencia de ciertos males sociales trata de explicarlos, ya sea como leyes naturales contra las que nada puede hacer el hombre, o bien como resultados de la vida privada, en la cual no puede inmiscuirse, o, también, como defectos de la administración pública. Por eso en Inglaterra la miseria es considerada como consecuencia de una ley natural, según la cual los hombres aumentan en proporción mayor a los medios de vida. Otros afirman que la mala voluntad de los pobres es la causa de su pobreza. El rey de Prusia, Federico Guillermo I, ve la causa de ello en los corazones poco cristianos de los ricos. En la convención, el parlamento revolucionario francés, sostiene que los males sociales son la consecuencia del ánimo contrarrevolucionario que demuestran los propietarios. Por consiguiente en Inglaterra se castiga a los pobres, el rey de Prusia recuerda a los ricos sus deberes cristianos y la convención francesa corta las cabezas de los propietarios. Además, todos los estados buscan la causa de la miseria en los defectos fortuitos o intencionales de la administración y por lo tanto creen posible reducir el mal mediante reformas administrativas. Pero el estado no posee el poder de salvar la contradicción existente entre la buena voluntad de la administración y su capacidad real. Porque si así fuera, tendría que anularse a sí mismo ya que él se basa en esa contradicción que reina entre la vida pública y la privada, entre los intereses generales y los particulares. Por eso la administración se halla limitada por una función exclusivamente formal y negativa, pues donde principia la vida civil termina el poder de la administración. El estado no puede impedir jamás las consecuencias que se desarrollan lógicamente a causa del carácter antisocial de la vida civil, de la propiedad privada, del comercio, de la industria y del despojo mutuo de los distintos grupos sociales. La bajeza y la esclavitud de la sociedad burguesa constituyen el fundamento natural del estado moderno. La existencia del estado y la de la esclavitud no pueden ser separadas. Del mismo modo como el antiguo estado y la esclavitud antigua, contradicciones clásicas y francas están íntimamente vinculados entre sí, así también el estado moderno y el actual mundo de mercaderes, contradicción cristiana e hipócrita están fuertemente acerrados uno al otro. Esta interpretación esencialmente anarquista de la naturaleza del estado, que parece tan extraña si se recuerdan las doctrinas posteriores de Marx, es una prueba evidente del origen anárquico de su primera evolución socialista. En el mencionado artículo se reflejan los conceptos de la crítica del estado hecha por Proudhon, crítica que tuvo su primera expresión en su famoso libro, que es la propiedad. Esta obra inmortal ha ejercido la influencia más decisiva en la evolución del comunista alemán, a pesar de lo cual él se esforzó por todos los medios, y no fueron estos los más nobles, en negar las primeras fases de su actuación como socialista. Naturalmente, los marxistas apoyaron en esto a su maestro, y de esta manera se desarrolló poco a poco el falso concepto histórico acerca del carácter de las primeras relaciones entre Marx y Proudhon. En Alemania principalmente, siendo este último casi desconocido, pudieron circular las más extrañas afirmaciones en ese sentido. Pero cuanto más se logra conocer las importantes obras de la vieja literatura socialista, más se nota todo lo que el llamado socialismo científico debe a aquellos utopistas, que durante largo tiempo fueron olvidados a causa de la reclame gigantesca que la escuela marxista, y de otros factores que relegaron al olvido la literatura socialista del primer periodo. Y uno de los maestros más importantes de Marx y el que sentó las bases de toda su evolución posterior, fue precisamente Proudhon, el anarquista tan calumniado y mal comprendido por los socialistas legalitarios. El 20 de julio de 1870, Karl Marx escribía a Friedrich Engels lo siguiente. Francia debe ser golpeada rudamente, pues si Prusia consigue salir victoriosa, el poder estatal llegará a estar más centralizado y lo mismo ocurrirá con todo el movimiento obrero de Alemania. La potencia alemana trasladará el centro del movimiento obrero de Francia a Alemania. Solo es necesario comparar el movimiento en estos dos países, desde 1866 a nuestros días, para convencerse de la superioridad de la clase obrera alemana sobre la francesa, tanto en la teoría como en la organización y su potencia mayor en los acontecimientos internacionales significa un triunfo para nuestra doctrina sobre la de Proudhon. Marx tenía razón, el triunfo de Alemania sobre Francia significó una nueva ruta en la historia del movimiento obrero europeo. El socialismo revolucionario y liberal de los países latinos fue hecho a un lado, dejando el campo a las teorías estatales y antianarquistas del marxismo. La evolución de aquel socialismo vivificante y creador se vio turbada por el nuevo dogmatismo férreo, que pretendía poseer un pleno conocimiento de la realidad social, cuando era apenas un conjunto de fraseologías teológicas y de sofismos fatalistas, y resultó ser luego el sepulcro de todo verdadero pensamiento socialista. Con las ideas, cambiaron también los métodos de lucha del movimiento socialista. En vez de los grupos revolucionarios para la propaganda y para la organización de las luchas económicas, en los cuales los internacionalistas habían visto la semilla de la sociedad futura y los órganos aptos para la socialización de los medios de producción e intercambio, comenzó entonces la era de los partidos socialistas y de la representación parlamentaria del proletariado. Poco a poco se olvidó la antigua educación socialista que llevaba a los obreros a la conquista de la tierra y de las fábricas, poniendo en su lugar la nueva disciplina de partido que consideraba la conquista del poder político como su más supremo ideal. Mijail Bakunin, el gran contrincante de Marx, observó con clarividencia el cambio de la situación y con el corazón amargado predijo que, con el triunfo de Alemania y la caída de la comuna de París, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de Europa. Físicamente agotado y mirando de frente a la muerte, escribió, el 11 de noviembre de 1874, estas importantes palabras a Ogarev. El bismarquismo que viene a ser militarismo, régimen policial y monopolio financiero fusionados en un sistema que se titula el nuevo estado, está triunfando en todas partes. Pero quizás dentro de 10 o 15 años la inestable evolución de la especie humana alumbrará nuevamente los senderos de triunfo. Bakunin se equivocó en esa ocasión, no calculando que habría de pasar medio siglo hasta que, en medio de una terrible catástrofe mundial, fuera derrotado el bismarquismo. Así como el triunfo de Alemania en 1871 y la caída de la comuna de París fueron los signos de la desaparición de la vieja internacional, la Gran Guerra de 1914 fue el punto de arranque de la bancarrota del socialismo político. Y aquí ocurre un extraño suceso que resulta de veces verdaderamente grotesco, y que sólo encuentra su explicación en la falta de todo conocimiento sobre la historia del viejo movimiento socialista. Bolcheviques, independientes, comunistas, etc., no dejaron de acusar a los herederos de la vieja socialdemocracia de una vergonzosa claudicación de los principios del marxismo. Los acusaron de haber ahogado al movimiento socialista en el pantano del parlamentarismo burgués, de haber interpretado mal la actitud de Marx y Engels sobre el Estado, etc. El director espiritual de los bolcheviques, Vladimir Lenin, trató de fundamentar su acusación sobre bases sólidas en su conocido libro El Estado y la Revolución, que es reputado por sus discípulos como la verdadera y pura interpretación del marxismo. Por medio de una colección de citas perfectamente arregladas pretende demostrar Lenin que los fundadores del socialismo científico fueron siempre enemigos declarados de la democracia y del pantano parlamentario, y que todas sus aspiraciones iban encaminadas a la desaparición del Estado. No hay que olvidar que Lenin hizo recién descubrimiento cuando su partido, contra todas las esperanzas, se vio en minoría después de las elecciones para la Asamblea Constituyente. Hasta entonces los bolcheviques habían participado a la par de los demás partidos en las elecciones, y se cuidaban de no ponerse en conflicto con los principios de la democracia. En las últimas elecciones para la Asamblea Constituyente de 1918, tomaron parte con un programa grandioso, esperando obtener una mayoría importante. Pero al ver que, a pesar de todo, quedaban en minoría, declararon la guerra a la democracia y disolvieron la Asamblea Constituyente, publicando entonces Lenin su obra El Estado y la Revolución como justificativo personal. La tarea de Lenin no era sencilla, por cierto. De un lado se veía obligado a hacer concesiones avanzadas a las tendencias antiestatales de los anarquistas, y del otro a demostrar que su actitud no era en modo alguno anarquista, sino marxista únicamente. Como inevitable consecuencia de todo esto, su obra está llena de errores contra la lógica del sano pensamiento en el hombre. Un ejemplo probará esta afirmación. Queriendo Lenin acentuar lo más posible una supuesta tendencia antiestatal de Marx, cita el conocido párrafo de guerra civil en Francia, donde Marx da su aprobación a la comuna por haber comenzado desterrando el estado parasitario. Pero Lenin no se toma el trabajo de recordar que Marx se veía obligado, con estas palabras que están en abierta contradicción con toda su actitud anterior, a hacer una concesión a los partidarios de Bakunin, con los cuales mantenía, por aquel entonces, una lucha muy enconada. Hasta el mismo Franz Meering, a quien no se le puede sospechar de simpatía hacia los socialistas mayoritarios, ha debido reconocer esa contradicción en su último libro, llamado Karl Marx, donde dice. No obstante, todo lo verídico que sean los detalles de esa obra, está fuera de duda que el pensamiento allí expresado contradice todas las opiniones que Marx y Engels habían venido proclamando desde el manifiesto comunista un cuarto de siglo antes. Bakunin estaba en lo cierto al decir por aquel entonces. La impresión de la comuna levantada en armas fue tan imponente que hasta los marxistas, cuyas ideas habían sido completamente desalojadas por la revolución de París, tuvieron que doblar la cabeza ante los hechos de la comuna. Hicieron más aún. En contradicción con toda lógica y con sus convicciones conocidas, tuvieron que relacionarse con la comuna e identificarse con sus principios y aspiraciones. Fue un carnavalesco juego cómico, pero necesario. Pues el entusiasmo provocado por la revolución era tan grande que habrían sido rechazados y arrojados de todas partes si hubieran intentado encastillarse en sus dogmatismos. Algo más aún olvida Lenin y es algo, por cierto, de capital importancia en esta cuestión. Que fueron precisamente Marx y Engels quienes trataron obligar a las organizaciones de la vieja internacional a desarrollar una acción parlamentaria, haciéndose, de este modo, responsables directos del empantanamiento colectivo del movimiento obrero socialista en el parlamentarismo burgués. La Internacional fue la primera tentativa para unir a los trabajadores organizados de todos los países en una gran unión, cuya aspiración final sería la liberación económica de los trabajadores. Diferenciándose entre sí las ideas y los métodos de las diferentes secciones, era de capital importancia establecer los puntos de contacto para la obra común, y reconocer la amplia autonomía y la autoridad independiente de las diversas secciones. Mientras esto se hizo, la Internacional creció poderosamente y floreció en todos los países. Pero todo cambió por completo desde el momento en que Marx y Engels se empeñaron en empujar a las diferentes federaciones nacionales hacia la acción parlamentaria. Esto ocurrió por primera vez en la desgraciada Conferencia de Londres de 1871, donde lograron hacer probar una resolución que terminaba con las siguientes palabras. Considerando que el proletariado sólo puede permanecer como clase constituyéndose en partido político aparte, en oposición a todos los viejos partidos de las clases dominantes. Que esta constitución del proletariado en partido político es necesaria para llegar al triunfo de la revolución social y a su finalidad, la desaparición de las clases. Que la unión de las fuerzas proletarias que se viene consiguiendo por las luchas económicas es también un medio de que se valen las masas en la acción contra las fuerzas políticas del capitalismo, la Conferencia recuerda a los miembros de la Internacional la necesidad de mantener en las luchas obreras indisolublemente unidas sus actividades económicas y políticas. Que una sola sección o federación de la Internacional adoptara tal resolución era cosa bien posible, pues sólo a sus componentes envolvería el cumplimiento de ella. Pero que el Consejo Ejecutivo la impusiera a todos los componentes de la Internacional, y máxime tratándose de un asunto que no fue presentado al Congreso General, constituía un proceder arbitrario, en abierta contradicción con el espíritu de la Internacional y que tenía necesariamente que levantar la protesta enérgica de todos los elementos individualistas y revolucionarios. El Congreso Begonzoso de la Haya en 1872, concluyó la obra emprendida por Marx y Engels para transformar a la Internacional en una maquinaria de elecciones, incluyendo a este efecto una cláusula que obligaba a las diferentes secciones a luchar por la conquista del poder político. Fueron, pues, Marx y Engels los culpables del divisionismo de la Internacional, con todas sus consecuencias funestas para el movimiento obrero, y los que por la acción política trajeron el empantanamiento y la degeneración del socialismo. Cuando estalló la Revolución de España en 1873, los miembros de la Internacional, casi todos anarquistas, desconocieron las peticiones de los partidos burgueses y siguieron su propio camino hacia la expropiación de la tierra y de los medios de producción, con un espíritu socialmente revolucionario. Estallaron huelgas generales y revueltas en Arcoi, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Cartagena y otros lugares, que tuvieron que ser sofocadas en sangre. Más tiempo resistió la ciudad portuaria de Cartagena, la cual se mantuvo en manos de los revolucionarios por espacio de varios meses, hasta que finalmente cayó debido al fuego de los buques de guerra prusianos e ingleses. En aquel entonces, Engels atacó duramente en el Follestad a los vacuninistas españoles, y los apostrofó por no querer adherirse a los ciudadanos republicanos. ¿Cómo hubiera el mismo Engels, si viviera aún, criticado a sus discípulos comunistas de Rusia y Alemania? Después del célebre Congreso de 1891, cuando los dirigentes de los llamados jóvenes fueron expulsados del Partido Socialdemócrata, por levantar la misma acusación que Lenin dirigía a los oportunistas y kautzquianos, fundaron estos un partido aparte con un órgano propio, Der Socialist, en Berlín. Al principio, este movimiento fue extremadamente dogmático y representó ideas casi idénticas a las del actual Partido Comunista. Si se lee, por ejemplo, el libro de Teisler, El parlamentarismo y la clase obrera, se encontrarán idénticos conceptos que en el Estado y la Revolución de Lenin. Al igual de los bolcheviques rusos y de los miembros del Partido Comunista Alemán, los socialistas independientes de aquel entonces rechazaban los principios de la democracia, y se negaban a participar en los parlamentos burgueses sobre la base de los principios reformistas del marxismo. ¿Y cómo hablaba Engels de esos jóvenes que se complacían, al igual de los comunistas, en acusar a los dirigentes del Partido Socialdemócrata de traición al marxismo? En una carta a Sorge en octubre de 1891, hace el viejo Engels los siguientes amables comentarios. Los asquerosos berlineses se han convertido en acusados en vez de seguir siendo acusadores, y habiendo obrado como cobardes infelices han sido obligados a trabajar fuera del partido, si es que desean hacer algo. Sin duda hay entre ellos espías policiales y anarquistas disfrazados que desean trabajar secretamente entre nuestra gente. Junto a ellos hay una cantidad de asnos, de estudiantes ilusos y de payasos insolentes de todo surtido. En total son unas 200 personas. Sería verdaderamente curioso saber con qué adjetivos simpáticos hubiera hoy honrado Engels a nuestros comunistas, que se dicen ser los guardadores de los principios marxistas. No es posible caracterizar los métodos de la vieja socialdemocracia. Respecto a tal punto, Lenin no dice una sola palabra y menos aún sus amigos alemanes. Los socialistas mayoritarios deben recordar este detalle sugerente para demostrar que son ellos los verdaderos representantes del marxismo. Cualquiera que conoce algo de historia debe darles la razón. El marxismo fue quien impuso la acción parlamentaria a la clase obrera y marcó la ruta de la evolución operada en el partido socialdemócrata alemán. Sólo cuando esto se comprenda, se entenderá que la ruta de liberación social nos lleva a la tierra feliz del anarquismo, pasando por encima del marxismo.